Estar siempre fashion es reconocer en el maquillaje una posibilidad de expresión. Ante las múltiples preguntas que hemos recibido sobre debo maquillarme o no, si voy a usar tapabocas, se justifica maquillar los ojos o los labios, pues quisimos que Laura Rodas, maquilladora profesional, sea quien nos proponga las respuestas. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Rodas, maquilladora profesional y hoy quiero compartir con ustedes algunos tips para maquillar el área de los ojos, ya que van a ser protagonistas durante esta temporada que tenemos que usar de forma obligatoria el tapabocas. Entonces, utilicé solamente dos productos, contorno y tinta. Con el contorno y una brocha grande, marcamos toda la cuenca del ojo para definir sus contornos y luego con la tinta, que es algo así, marcamos el párpado móvil dándole un toque de color. Luego, hicimos un delineado muy suavecito con un plumón y nuestras pestañas van a ser protagonistas, entonces dos o tres capas de pestañina. De preferencia, vamos a utilizar productos que sean a prueba de agua para que aguanten como toda la humedad que se genera en esta zona y si utilizamos gafas con más razón. Para los labios, les quiero recomendar que por esta temporada se están utilizando muchísimo los labios jugosos y glossy, entonces podemos utilizar también la misma tinta para optimizar el producto y darle muchos usos. Esta tinta la utilicé en ojos, pómulos y labios y encima le damos un toque de brillo con cualquier gloss que tengamos en casa, así podemos con muy pocos productos hacer un look completo de maquillaje para el área de los ojos. Mi última recomendación es que los labios debemos mantenerlos extra hidratados por esta época porque por el uso del tapabocas tendemos a respirar más por la boca y se genera mucho aumento de la temperatura en esta zona, entonces los labios se van a resecar más. Todo el día los debemos mantener hidratados y especialmente hidratarlos antes de dormir. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias Laura por estas recomendaciones tan oportunas que combinan no solo el sentido de lo estético que nos ofrece el maquillaje, sino también esas recomendaciones que tienen que ver con la salud, con la hidratación y con los cuidados que nos proporcionamos a nosotros mismos. Me encantó ese detalle de las tres capas de máscara para pestañas o pestañina que van a ser mucho más expresiva la mirada. ¿Por qué? Porque con el tapabocas no ven nuestra sonrisa. Qué bueno que vean nuestros ojos sonriendo. Y aquí algunas ideas de maquillajes, de ese énfasis que se pueden marcar en los ojos. Ya cada uno decide cómo lo quiere hacer. Si con un delineado más grueso, si con unos tonos brillantes aplicados con algunos pigmentos, si un delineado inferior más llamativo, cada uno va a escoger la tonalidad que le convenga. O si quieren un detalle mucho más claro, un maquillaje casi nude que ha estado en tendencia. Laura nos recomienda, por ejemplo, los labios jugosos, que se nota que están humectados, que están siendo cuidados. Y eso lo podemos hacer varias veces durante el día. En este tipo de maquillajes se nota también mucho la naturalidad, porque eso es lo que buscan maquilladoras como nuestra querida Laura Rodas. Destacar nuestras facciones, pero manteniendo esa naturalidad. Y aquí quisiera recomendarles a un referente que me gusta muchísimo como trabaja el maquillaje. Ella se llama Diana Henao. En redes sociales la encontramos como Diana Henao Makeup. Y ella se ha especializado en el trabajo de los ojos, en destacar muchísimo los ojos. Laura Rodas Makeup y Diana Henao Makeup para que aprendamos a cuidarnos, pero además a expresarnos con los ojos. Estar siempre fashion, saber que el maquillaje también tiene muchas historias para contar. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!